Así es. Aún no lo sabemos. Muchas gracias, Julie. La agencia de noticias Associated Press ha anunciado oficialmente que Donald Trump ganó la Asamblea Republicana de Iowa, lo cual sucedió apenas 32 minutos después de que comenzara. Ya tenemos al menos al número uno, pero todavía no sabemos quiénes quedaron en segundo y tercer lugar. Ahora nos acompañan Laura Davison y Mike Shepard de Bloomberg, que están aquí con nosotros en el estudio de la capital de Iowa. Mike, ya sabíamos que esto iba a suceder y que era muy probable que sucediera rápidamente. Hubiese sido sorpresivo que no sucediera así. Ahora solo queda esperar para conocer quienes quedaron en segundo y tercer lugar. ¿Se sabe qué camino está tomando la gente que no es partidaria de Trump? Bueno, más temprano estuvimos informando sobre las campañas, sus operaciones y sus aliados. Y los tres siguientes después de Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley y Rebecca Ramazwamy afirman con confianza que serán los que ocuparán el segundo lugar. Pero solo hay lugar para uno y como dijimos antes, es un puesto muy importante. El hecho de que Trump ganará fue inesperado, como acabamos de ver a 32 minutos de comenzada la Asamblea. Pero esta noche puede que nos lleve un poco de tiempo saber quién ocupará el segundo lugar. Quizás un par de horas o más. La última vez esperamos los días. Es increíble que media hora después de que comenzara todo, la Associated Press esté anunciando esto. Ni siquiera se sabía que se iban a conocer los resultados iniciales en los próximos 15 minutos. ¿Qué dice esto sobre la aparente ventaja de Donald Trump? Esto demuestra que hay una gran ventaja, la cual quizás no sea una buena noticia para DeSantis, Haley y Ramazwamy. Todos quieren estar lo más cerca posible de Trump y acortar ese margen. Trump se ha posicionado en alrededor de 30 puntos en las últimas semanas y meses. Así que esto es como una pesadilla para DeSantis y Haley, quienes han estado luchando por el segundo lugar. Si ambos llegan muy parejos al segundo lugar, significa que tendrán que disputarse en New Hampshire. Bueno, si bien sabemos que Trump ganó esta Asamblea de Iowa, todavía no sabemos por cuánto. Y hace tiempo que se cuestiona el nivel de diferencia sobre los demás. Y si está superando el 12% de margen, que fue el récord anterior establecido hace décadas. Todo esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué nos puedes decir de los números que estamos viendo? Todo el ámbito de la política está buscando ver si Donald Trump supera el 51%. Él puede decir que tiene una mayoría, por pequeña que sea, de republicanos que lo respalda. Lo cual comienza a achicar las posibilidades para cualquiera que desee ser su principal contrincante. Haley está a la cabeza en algunos estados, como es el caso de New Hampshire. Es por eso que Trump no puede decir que tiene todo el apoyo del partido. Ya es hora de que termine esta contienda y de que el partido avance hacia las elecciones generales contra Biden.